Hey que onda mi nombre es Adriano Echeverría y viven en un nuevo video Yo creía en mi, no sé dedicación y así mismo insistí A todos se los advertí, ayer estuve muerto pero hoy ya yo reviví Me he motivado haciendo cosas grandes Y bueno bandita, Aaron se quedó dormido No sé si jugarle una broma o si picarle el mundillo Pero pues bueno ¿Qué pasó por fumar de más de la hierba que yo traigo? Y pensé que ella iba a parar en una casa de arraigo Otra aquí mi gente Toma ese picas del papo, tres, dos, uno Gente buenos días pues yo la verdad pues todavía no he dormido El papo se quedó dormido como pueden ver por ahí atrás Y pues ve nada más la vista que tenemos En verdad que me encantan los ángeles Lástima que el papo se quedó dormido Porque ahorita podríamos salir a grabar Pero bueno anoche estaban acá unos vecinos Haciendo el sin respeto Queríamos grabarlos pero era delito Entonces no hacemos cosas, cosas Son sueños con varón Bandita literal ya pasó como dos horas Aaron va dormido dos horas Ya no sé qué broma le voy a hacer al comparón Entonces vamos a hacer Oh sí, los miados, ¿no? Aaron, te acuestas y te acuerdas que me echaste miados La otra vez ¿Sí te acuerdas? Tuvo perro, ¿no? ¿No? Bueno amigos son las 10 de la mañana ¿Tú has dormido? Yo no ¿Yo? Sí Un par de horitas, ¿no? Sí, ahí hay unas tomas épicas ¿Sí? ¿Ah, me grabaste? Tomas épicas al papu ¿Yo he dormido? Sí, y te eché orines ¿Cómo? Ahí lo ves en tu clip Con razón, vuelo a jugo podrido Miren esta vista Edificios por todos lados Abajito una buena y rica piscina Enfrente tengo nada más y nada más que una sugar Y del otro lado tengo a mi ex A mi ex Por cierto, ya viene en camino nuestro amigo Larry, amigos Que ya ven que ayer se fue para su casa Porque tuvo una argencia con su mujer Ya viene en camino Cuando la peda Te pone activo y miren Flow gym Flow gym, campeón De campeón No, te faltaron 25 Es que me machoqué Me machoqué ahorita Ah, ¿qué carajas? ¿Eso pasa, amigos? Las ampollas cuando te masturbas de más Sí, cuando tienes la verga pequeña Eso pasa Ja, 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 ja Leo, mira cap al Mario se Çok Adiós ¿Ajó 止aba 25 24 26 26 26 26 23 28 30 eso 30 30 31 Fue un retención Presentado por el doctor Doctor que me dio Un medicamento fuerte de ABC por la noche ABC La lectura por la noche mortal Los otros amigos Eso quiere decir que siento medicado Vete, vete Sí, brother, leí algo bien No, sí me veo bien mal ¿Quieres notas, bro? Es que ando bien crudo Enseñase, chico, a Cardi, a Aron o Mar Se lo acabaron otra vez, cabrón Y a Aron y yo solo Solo, bro A veces seguro Eso es de borrachín Full Versace, full champion Y full flow malandro activado No, sí me veo bien mal, wey Ya nos vamos, amigos Ya tenemos que entregar ahorita mismo el hotel Una noche épica, eh No hemos dormido ni nada Pero bueno, ya tenemos que entregar el hotel Y estamos desde tarde Así que vamos a estar compartiendo lo que pasa el día de hoy Bueno, amigos Vamos ahorita en camino a desayunar algo Traigo una crudísima a nivel extremo Así, full trackies Full trackies Ajá, pero no es tanto a la cruda Más que nada se les ve lo que literal Yo dormí un par de horas Yo me ganó el sueño Ya en la borrachera Y Jim si no ha dormido nada Me está hablando Marvin, amigos Desde la prisión ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Aquí, bien, bien, hijo Aquí igual, chido Vine a grabar unos videos con mi compita de Jim Muy bien, aquí, tranquilo Terminando de hacer el día Oh, eso es todo ¿Ya te están dejando salir al patio? Sí, ya Ahorita sí Ya estoy aquí Están saliendo Y puedo hacer ejercicio Voy al patio Eso es todo, bro Eso es todo, eso es todo ¿Qué pasó, mi dog? ¿Qué pasó, mi dog? No, sí me veo bien mal, güey Hi Disculpa, ¿les puedo hacer una entrevista para mi canal de YouTube? ¿No? ¿Unas tronaditas de pun? ¿No? No quisieron tronadas de pun, mi gente Así que acompáñenme a destrozar un poco de hortos Le gustó de Jim, hijo Yo dije, uy Dime a la Hombra Araña ¿Te puedo hacer una entrevista, bro? Venga, pues, tumana Se le subió la fama a la Hombra Araña Anda en crack El Spiderman cuando anda en crack Pass me the rock I've been movin' out the box Top speed goin' top One to one goin' pop Gettin' hot In the paint never flop At the rim like who? Get the crown like brine Make it some and I'm spendin' some What's the plan? Bet I get it done It's me, yeah, neighborhood It's me, yeah, Kimmy, son Wifey, Icy, yeah, freeze up New friends, I don't need them Checks comin' by the spins Kids eatin' off the real ones If I'm not, that was the real deal I've been up and down Pharoah Pharoah, bro, you did a real kill Off the liquor and some bill bills I've been at it since the church Cholo, baby, nigga, twerk Twerk, 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 twerk Oh, my girl Hay que decirle que si no, sin no equipa ayuda Hay que ayudarle Hay que ayudarle Ocupa ayuda? No, no, no Hey, apagalo, apagalo Apaga Oh, pa Off Yeah, you should turn it off Off, off Off Oh What, like the key? The key? The key? What the fuck? Holy shit Dímelo mi gente, pues miren nada más que mal pedo, pues aquí una muchacha se le chingó el Mustang, miren, ya pasamos aquí a ayudarla, apagamos el carro, pero al parecer creo que se le salió el aceite, pero pues no deja de saltar humo, ya lo apagamos, a ver qué pasa. No te dijo que le pasó al carro igual, si lo prendió y, si no, es ok, es ok, es ok, es una manguera, es la manguera, eso fue que se le tiró el aceite, bro, es el aceite del motor, no, 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 eso es agua, eso es agua, sino que cuando cae el agua, el motor caliente, ok, 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 es una manguera del agua, ok, dile que es la manguera del agua, que igual no es mucho, hablas español, no, no es de ella, se lo prestó a su amiga, se lo prestó, se lo desclochó, igual que mal pedo, la verdad, porque pues te digo, no es bonito que se te chingue tu carro, y mucho menos en una ciudad así, como ahorita aquí que está tan poblado, igual nos paramos aquí a ayudarle poquito, buscame de uno, ok, ya llegó aquí la ayuda, ya llegó pues su tío, y le va a ayudar, llegó su abuelito, le va a ayudar, es el buenas aquí, lo bueno fue que lo pagaste, porque si no se te iba a quemar el motor, I don't know what you're saying, the good thing that we turn off is the good of papers, really, yeah, well, este, ya que estamos aquí, yo y tú, no te gustaría unos tornaditos de pool, no, oh, igual pues con unos, cuida, con una tornada, con una tornada, con una tornada, mucha suerte, igual pues ya nos tenemos que ir, este, thank you so igual, igual, este, igual, igual, este, igual, igual, este, igual, igual, el día que te mire, pues si te gustan las tornaditas de pool, pues los podemos hacer, ok, beckblack.com, ok, pero si me las vas a aceptar, eh, da, beckblackmusic, ok, si, ok, mi gente, se hizo con las tornaditas de pool, si las vas a aceptar, igual, muchas gracias, eh, cuando te busques, te voy a las tornaditas de pool, eh, ya está, ok, dale, beckblack, si, amor y paz, cuídate mucho, te voy a encontrar, yo te lo juro que te voy a encontrar y te voy a las tornaditas de pool, como está, como es tu sitio web, ah, si, I'm a beckblack, beckblack, acá apareciendo, gracias, gracias, grame a mi brother, hermosa, gracias, igual, este, yo la voy a buscar y le voy a las tornaditas de pool, ya, 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 ya quedamos, ah, excuse me, ah, thank you, ah, si, unas tornaditas de pool, igual, ya saben, ya saben, mi gente, cual directo a mi novia, bro, no, si me veo bien mal, wey, o sea, amigos, literal, miren, un Un Roll Royce, una Urus, Lamborghini, y yo asigné, que mafiojo, miren, cositas que solo ves acá, en Beverly Hills, ¿Quién es? No estoy seguro. ¡Es Logan Paul! ¿Qué? ¡Es Logan Paul! ¡Es Logan Paul! Llevo un carro y allá el Rolls Royce. Full creativo, full retención, full envergue. No, si me veo bien mal wey. Bueno amigos, ya vamos de regreso acá para la casa de mi compa Larry. Vamos en la carretera y miren, algo se va quemando por allá. Es un carro. Si es un carro, el que está quemando. Un McLaren, el de Juca. No jodas, eh. Mentira. No. ¿Qué? Si es un carro. Madre mía. Ahí viene la policía. Y apesta feísimo. Eso es lo que hace la policía para calcar. Si, porque eso va a explotar ahorita. Pobre Cristiano. Pobre los que van a esperar ahí tanto tiempo. Horas ahí. En carretera. Ojalá no puedan ser mayores y gracias a Dios que no nos toque a nuestro lado. Porque si no... Ya no estamos aquí todas las noches. Si, horas acá. Entonces, ya vamos de regreso. Bueno, hasta aquí es nuestro reporte Joaquín. Duro. No, si me veo bien mal wey. No. 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 No.